¿Cuáles son las obras que se están ejecutando en el departamento del Atlántico? También ingresó el progreso, la modernidad y el desarrollo a Colombia. Por eso queremos hacerle un homenaje a nuestros migrantes y justo aquí donde estamos recuperando el muelle y la plaza principal de Puerto Colombia vamos a tener un centro internacional gastronómico donde haremos un homenaje a las comidas de nuestros migrantes. Con este muelle de Puerto Colombia vemos como las obras en el Atlántico avanzan a toda marcha. Gracias por ver el video.